Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio. Tercer edición. El desafío en salud y las causas de la violencia. Tatiana Alemán. Conducción. Bienvenidos a este programa especial de Mujeres de Cambio, campaña organizada por tercer año consecutivo por el grupo RPP. Hoy abordaremos con expertas sobre qué ha ocurrido en estos meses de pandemia sobre aspectos muy importantes que tienen que ver, por un lado, con la salud. No nos referimos solo a la salud en términos ginecológicos, sino salud sexual, salud reproductiva. Y también en este programa veremos qué hay detrás de la violencia contra la mujer en nuestro país. Queremos no solo ahondar en estos temas respecto a los desafíos que tenemos de enfrentar como mujeres en el Perú, sino también proponer soluciones, proponer alternativas que nos permitan garantizar una salud y una vida de calidad para todas las mujeres. La pandemia ha hecho que los servicios de salud de todo el mundo se centren casi por completo en la lucha contra la COVID-19. En nuestro país hasta el 90% de los servicios de salud han estado abocados a esta situación. Es así que otras atenciones como las ginecológicas, controles prenatales, consejerías en temas de salud sexual se han dejado de lado. Y sin duda estamos ante una delicada situación ante la reducción de estos servicios. Vemos el siguiente informe que ha sido elaborado por el equipo de valor compartido del grupo RPP que nos habla al respecto. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Las atenciones ginecológicas y obstétricas se han reducido en un 20% desde que se declaró el estado de emergencia por la pandemia en nuestro país. Estos chequeos son indispensables para que las mujeres puedan prevenir y tratar enfermedades como cáncer, VIH, entre otras. El cáncer de cuello uterino, por ejemplo, es un problema de salud pública y cada día seis mujeres pierden la vida a causa de esta enfermedad. ¿Qué falló con el sistema de salud para no prever la importancia en el acceso a estas atenciones? Cuando hicieron la cuarentena, ahí faltó tomar las medidas para poder ajustar todas estas cosas, ¿no? No dejar desamparados a las pacientes embarazadas como pacientes que tenían enfermedades ginecológicas agobiantes. Pacientes inclusive que necesitaban su método de planificación familiar, que necesitaban su tratamiento para el HIV, para la tuberculosis. Estas atenciones no fueron las únicas que disminuyeron. Según estima el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, los servicios de planificación familiar se recortaron casi a la mitad y los controles pre y postnatales también se redujeron. De no recuperarse el sistema de salud, el pronóstico seguirá siendo oscuro, pues la misma organización proyecta un aumento del 40% de muertes maternas para finales del 2020, en comparación a las registradas en el 2019. Las consecuencias de la pandemia ya son evidentes en la salud de las mujeres y de las familias. Y si nosotros no comenzamos a hacer incidencia para que la respuesta del Estado tome en cuenta que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales, prioritarios, y ponerlos en la agenda pública, los efectos van a ser catastróficos, ¿no? Sobre todo, como les decía, en el indicador de las muertes maternas. Una vez que se reanuden los servicios de nuestro sistema sanitario, es necesario un trabajo intersectorial para que las políticas de salud sean realmente efectivas, especialmente en el caso de salud sexual y reproductiva. Es la política de salud en conjunto con otras políticas, ¿no? Creo que eso es lo que nos, digamos, si tú simplemente, o sea, la evidencia muestra que si simplemente ofreces acceso a salud sexual y reproductiva, o sea, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, si solamente haces eso, probablemente no van a haber cambios, ¿no? Pero hay que hacerlo, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Eso tiene que complementarse con educación en salud sexual y reproductiva. Urge que el sistema de salud recupere las atenciones en su totalidad, pero es necesario que ponga énfasis en ciertos aspectos que antes de la pandemia no existían, como la teleconsulta, el trabajo comunitario y el primer nivel de atención. De no ser así, las consecuencias a corto y mediano plazo podrían ser irreversibles para las mujeres peruanas y sus familias. Mujeres de cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Sin duda, la salud es uno de los más grandes retos que las mujeres tenemos que enfrentar y vamos a seguir enfrentando por los próximos meses. Para poder entender qué podemos hacer ante esta situación, nos acompaña en estos momentos Ana de Mendoza, quien es representante de UNICEF en el Perú. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, muchas mujeres por la pandemia sin duda no han tenido acceso a servicios de salud sexual, como ginecológica, controles prenatales, consejerías sobre salud sexual. Las atenciones ginecológicas han disminuido aproximadamente en un 20% durante los meses de pandemia que aún seguimos viviendo. Ese tipo de atenciones son fundamentales para poder prevenir, además, ciertas enfermedades. ¿Cuál es la situación de las mujeres en estos momentos y cómo era antes de la pandemia? Bueno, mira, gracias por la pregunta. La verdad es que la pandemia, como dices, ha venido a profundizar las brechas existentes entre las diferentes mujeres, niñas y adolescentes, según el estatus socioeconómico. Y, por otra parte, como sabemos todos, los servicios de atención primaria han sido detenidos durante bastantes meses y eso ha tenido una repercusión negativa en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Poco a poco se están empezando a abrir los servicios, pero ha habido muchos meses donde ni las mujeres ni las adolescentes ni las niñas han podido acceder a información, acceder a servicios, acceder a recursos y eso se traduce, en el caso de las adolescentes, pues en problemáticas como mayor embarazo adolescente, menor prevención de embarazo, más problemas de salud sexual, etc. O sea, que realmente el impacto de la pandemia está siendo bastante negativo y si la situación en Perú era bastante, dijéramos, precaria, porque no tenemos un sistema desarrollado absolutamente, pues ha habido, dijéramos, una vuelta atrás. De acuerdo, la situación ha empeorado. Y sobre todo también, por ejemplo, en las gestantes, leía que las muertes maternas semanales habían pasado de 6 a 9 y eso también hablaba del empeoramiento en la calidad del sistema sanitario del que tuvo justamente Tarraferías. Y eso podría ser también debido a la saturación misma del sistema sanitario que, para atender la COVID-19, se ha dejado de lado la atención de otras enfermedades, atenciones prenatales y posnatales que también se han visto en un periodo de emergencia, podríamos decir. ¿Cuál es el impacto que esta situación va a traer en la salud física y también en la salud mental de las mujeres en estos momentos y cuando termine la pandemia? Bueno, como tú decías, la verdad es que el impacto es muy negativo. Perú está haciendo esfuerzos para reducir la mortalidad materna. Esfuerzos que todavía son insuficientes porque recordemos que todavía hay una mortalidad materna alta en algunos grupos poblacionales. Los quintiles socioeconómicos más bajos, las poblaciones indígenas, población inmigrante, etcétera, tienen unos índices todavía muy altos. Y con la pandemia, como dices tú, esas cifras se han incrementado. Yo creo que hay que redoblar los esfuerzos para no solo abrir los servicios como estaban, sino mejorarlos. Realmente asegurar que todas las niñas, adolescentes y mujeres tienen sus derechos sexuales y reproductivos cubiertos por el Estado y garantizados. De forma que las problemáticas que estamos viendo y que se están agudizando con el contexto de pandemia se reviertan. Y eso quiere decir no volver a donde estábamos antes, sino redoblar los esfuerzos para que realmente la salud sexual y reproductiva sea una prioridad en la salud pública. Y en ese sentido, ¿cómo se deben redoblar esos esfuerzos? ¿Qué tendría que priorizarse para reducir, por ejemplo, el impacto de los embarazos no deseados, principalmente en adolescentes y, como tú lo decías, de los estatus sociales económicos más bajos del país, que son los que algunas veces tienen mayores dificultades para poder acceder? Bueno, yo creo que está ampliamente demostrado por la evidencia científica que en la prevención del embarazo adolescente hay que tener una mirada holística e integral. O sea, no se trata simplemente de informar y repartir recursos anticonceptivos, se trata de tener una mirada mucho más amplia, acompañar los procesos desde antes, que las chicas y chicos tengan información sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, de una forma oportuna, adecuada a su edad. Yo creo que ahí Perú ha hecho avances, se contempla la educación sexual en el currículum, no está completamente, dijéramos, llegada al máximo. Todavía hay muchas diferencias en cómo se involucran las escuelas en educación sexual, involucrar a las familias, involucrar mucho a los varones. Se habla siempre de la prevención del embarazo como si fuera un tema de las mujeres adolescentes, cuando hay varones que participan y que creo que están también un poco relegados. Entonces, yo creo que en los lugares donde ha sido efectiva la reducción del embarazo adolescente, primero se ha priorizado como una prioridad política, o sea, como una prioridad política tan importante como la reducción de la pobreza o la reducción de la deserción escolar. Cuando hay un compromiso de todas las partes y un compromiso de una agenda de Estado, no de partido, de Estado, se consigue. El sistema de salud, evidentemente, es un punto de entrada muy importante, pero tienen que ser sistemas de salud que sean accesibles, amistosos con los adolescentes, que resuelvan las dudas, que puedan dar consejos, que puedan dar recursos, no solo la salud, la educación también tiene que ser involucrada, los pares de familia. En general, yo creo que falta una mirada global y se ve, dijéramos, el embarazo adolescente como algo naturalizado, algo que ocurre y yo creo que tendríamos que tener una aspiración de que ninguna niña adolescente fuera madre sin querer serlo. Por eso hay que poner todos los medios con ellas y con ellos, para que realmente se desarrollen también las habilidades sociales para cuando uno mantiene relaciones sexuales, pueda decidir cómo, cuándo, en qué condiciones y en qué contexto y con qué seguridad las mantiene. Luego son elecciones personales, pero quiero decir que yo creo que el Estado tiene que proveer y poner a disposición todos los recursos informativos, de habilidades, de competencias, para que la sexualidad se viva de una forma sana y no se produzcan embarazos adolescentes no deseados que hay una tasa altísima en Perú todavía para estar en el siglo XXI. De acuerdo, de acuerdo. Y sobre todo, apuntar a eso que decías de tener un sistema sanitario global, que englobe, por supuesto, un sistema sanitario de calidad, gratuito, accesible, pero que también involucre a la educación, a la sociedad, a la familia, ¿no? Ahí hay varios actores importantes. ¿Y por qué, históricamente podríamos decir, o por qué en general, no se ha considerado la salud sexual y reproductiva como un sistema y como un servicio esencial? Considerando, además, lo importante que es para las mujeres, para la familia, para la sociedad. Bueno, yo creo que no es una cosa que no ocurre solamente en Perú, ¿no? Yo creo que a nivel mundial los derechos sexuales y reproductivos son de la última tanda de derechos que se han ido incorporando en la opinión pública o en la agenda pública, ¿no? Por diferentes motivos morales, religiosos, bueno, por dificultad a lo mejor de entender los temas, por tabúes, pero lo que está claro es que a partir de la conferencia del Cairo de 1994, donde se pone sobre la mesa la necesidad de que la salud sexual y reproductiva sea parte de la agenda de derechos y se ponga una mirada específica, los diferentes estados han ido avanzando, en muchos todavía hay camino por recorrer, pero han avanzado, han avanzado primero hablando del tema, poniéndolo en la agenda de política pública y, como decía, priorizando a nivel político el tema como un tema de Estado. O sea, el tema de los embarazos adolescentes no es un tema privado de cada familia o de cada niña, es una preocupación de Estado, como la deserción escolar o como la anemia o como cualquier otro tema que tenga una implicancia fuerte. Entonces, hasta que el Estado peruano no priorice la prevención del embarazo adolescente como una de sus políticas de aquí a corto plazo invierta recursos, es muy difícil que se consiga a nivel individual, ¿no? Pero esto es un proceso que todos los países han seguido y creo que Perú está en buena disposición y tiene todas las habilidades y todos los actores y todo el compromiso posible para hacer de esto realmente una política efectiva y en unos años reducir, como digo, las tasas de embarazo adolescente. Claro, tiene que haber voluntad política. Ana, como para ir finalizando, por lo que hemos conversado el día de hoy, es muy probable que después de la pandemia incrementen los embarazos no deseados. ¿Cómo van a nacer? ¿Cómo va a crecer esa generación que nazca post-pandemia? ¿Qué les espera? Bueno, es muy difícil saber cuál va a ser la repercusión de la post-pandemia, ¿no? Ni siquiera entre nosotros y nosotras sabemos ni cuánto va a durar ni qué repercusión va a tener, ¿no? Lo que sí que estamos viendo desde UNICEF es que se han agudizado las brechas, como digo. Se ha demostrado también la debilidad de algunas estructuras esenciales en un Estado como es el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de protección social. Yo creo que nos da la oportunidad de reforzar esos sistemas de una forma contundente, porque son los sistemas que protegen y que acortan las desigualdades entre poblaciones que son más pobres que otras, poblaciones que están discriminadas históricamente, población indígena, población periurbana, migrante. Solo con sistemas fuertes de salud, de educación y de protección social podemos cerrar esas brechas. O sea que esa es la primera lección que yo creo que tenemos que extraer de la pandemia. A nivel de cómo afecta a los chicos y chicas, pues bueno, hay una casuística muy variada. En algunos casos ha habido efectos positivos, ¿no? Hay adolescentes y niños y niñas que se han implicado más en el hogar, que han mejorado la comunicación con sus padres, que han reforzado su autonomía, su responsabilidad. Pero hay otras familias donde no ha ocurrido esto y donde ha aumentado la violencia, donde la deserción escolar ha sido inevitable por tener que incorporarse a un mercado laboral. Entonces, ha afectado de una forma muy dispar según el nivel socioeconómico de cada familia. Por eso digo que la pandemia ha venido a agrandar las brechas que ya existían y que ya conocíamos, pero se están agrandando. Entonces, bueno, yo soy en el sentido de que cualquier crisis puede leerse como una oportunidad para cambiar y una oportunidad de cambio positiva y una oportunidad de análisis profundo de cuáles son las grandes columnas que el Estado tiene que tener sí o sí sólidas para que realmente se pueda sostener la población que está en mayor vulnerabilidad. Eso es lo más importante. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvo con nosotros Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Hacemos una breve pausa, volvemos de inmediato. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mujeres de Cambio. Tercera edición. Las causas de la violencia. La pandemia ha puesto en evidencia muchos problemas estructurales en nuestro país, pero también ha hecho que se ponga en foco en temas que seguramente habíamos normalizado. Y uno de ellos es el de los roles de género, que afecta tanto a hombres como a mujeres y que sobre todo en tiempos de crisis puede ser la causal de hechos de violencia. Según cifras del Ministerio de la Mujer, durante los meses de cuarentena, los casos de violencia física aumentaron en comparación al periodo anterior. Vamos a realizar de inmediato un informe donde analizaremos las causas de esta violencia y qué podemos hacer para reducirla y erradicarla. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. En los últimos meses, Quédate en Casa ha sido el mensaje principal para estar seguros durante la pandemia. Sin embargo, para muchas mujeres el estar en casa no ha sido seguro, pues los casos de violencia física se han incrementado y las víctimas han estado obligadas a convivir con su agresor. Más de 14.000 denuncias de violencia contra la mujer se registraron entre los meses de marzo y agosto de 2020. Y según la Defensoría del Pueblo, muchos de los motivos de los agresores estuvieron relacionados a que la mujer no preparó bien la comida o no planchó bien la ropa. La causa principal, el origen, digamos, es los estereotipos y roles de género. Porque si tú tienes una coyuntura que te genera pánico, frustración, incertidumbre, miedo a la muerte, etc., aunado a los roles de hombres y mujeres que no están pudiendo cumplir, sobre todo de hombres, se sienten frustrados, con ira, con rabia, no saben manejarlo y terminan violentando. O de repente con mucha más frecuencia, mucha más fuerza, o en una situación en la que las mujeres asesinadas no van a poder escapar. Pero los casos no han aparecido solo en la pandemia. En 2019, 7 de cada 10 peruanas afirmó haber sido víctima de violencia al menos una vez en su vida. Y la mayoría de estas agresiones vino por parte de su pareja o expareja. Esta noción de el hombre como el centro del universo, como el poderoso, como el jefe de la familia, como el fuerte, como el que lleva el trabajo importante. Por ello, es primordial la implementación de estrategias integrales que formen el empoderamiento de niñas y mujeres, nuevas masculinidades y manejo de emociones desde la educación, pero también desde la familia. Es importante trabajar con las familias para que puedan establecer una crianza respetuosa, dejando de lado como estas asignaciones preconcebidas acerca de lo que está bien o lo que está mal para un niño o para una niña, de manera que cada niño y cada niña pueda desplegarse en su potencial completo. Para construir un país más igualitario, debemos trabajar desde la casa y el colegio, pero también desde los institutos de educación superior y los centros de trabajo, para que niñas y mujeres puedan crecer y vivir seguras. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Bueno, nos queda claro que las causas de la violencia empiezan en casa. Y ahora que estamos pasando mucho más tiempo en el hogar, con la familia, tenemos la oportunidad de poder cambiar esta realidad. Hoy nos acompaña Eliana Rebollara, Junta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, para poder entender por qué sucede esta situación, por qué sucede en estos casos, y qué podemos hacer desde nuestro día a día, desde nuestra sociedad, para poder erradicarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Tatiana. Sí, efectivamente, la violencia tiene causas que van directamente a lo que puede ocurrir en el hogar y otras que van un poco más atrás. Y creo que es importante empezar señalando que aún prevalece en la sociedad y en las familias esa idea muy encarnizada de que las mujeres corresponden al espacio del hogar y como tal tienen ciertos atributos y características, como por ejemplo que deben ser delicadas, deben ser obedientes, deben ser sumisas, y con estos atributos y otros más, pero que tienen esa naturaleza, encargarse de las labores del hogar, de las labores del cuidado. Entonces, cuando una mujer, al abrirse la posibilidad de irrumpir en el espacio público, porque este es un tema histórico, sale al espacio público, tiene autonomía, va a los espacios universitarios, laborales, en fin, entonces hay como una suerte de invasión del espacio público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la mente de un varón que crece en un hogar violento y de esa mujer que también ha crecido en ese espacio? Porque nuestra sociedad se configura así y la familia también. Entonces, ahí surge efectivamente el tema del control, el tema de la dominación y cómo esto hace que la mujer tenga un comportamiento bajo esos atributos que se le tiene que dar. Entonces, si ella incumple los atributos que le da a la sociedad, obviamente va a haber la violencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde la casa es importante generar una educación en igualdad y en respeto para todos los hijos, varones y mujeres. Es muy común, por ejemplo, oír decir que las mujercitas deben aprender los quehaceres del hogar porque para eso son mujeres. Y el varoncito debe pensar en una... Y a veces uno, como padre de familia, lo puede hacer conscientemente o inconscientemente desde la educación que también ha recibido, como estaba comentando. Solo para complementar lo que venía comentando, por ejemplo, según la encuesta en Ares en 2019, más del 50% de peruanos considera que la mujer debe cumplir primero su rol de madre, su rol de esposa, antes que sus propios sueños. Los roles en el hogar, de los que justamente venía comentando, ahora que estamos en casa, ¿han acentuado esas expresiones violentas, esas expresiones contra la mujer? ¿Cuáles han sido los comportamientos en el hogar ahora que estamos la mayor parte del tiempo en casa? Definitivamente se han exacerbado justamente por esa lógica de que la mujer tiene que cumplir los estándares que le pone el sistema del hogar de forma adecuada. Entonces, si surge una mujer que no hace lo que, entre comillas, debe hacer por su condición de mujer, es una mujer transgresora, que no está cumpliendo con un sistema que le impone una forma de comportamiento, determinadas labores que tiene que hacer. Es ese hombre que está todo el día viendo televisión, que no puede coger una escoba. ¿Por qué? Porque él cree que él tiene trabajo, pero tiene descanso. Ella tiene trabajo, pero tiene toda la responsabilidad de las tareas del hogar y del cuidado sobre ella. Entonces, la lógica tiene que ir por quebrar esa forma de construir las relaciones en la pareja. Y eso, obviamente, cuando ella no cumple bien, va a significar agresión verbal, física, en todas sus expresiones. Y eso, lo más grave, es que va a influir en esos hijos. Esa niña va a entender que cuando tenga una pareja tiene que comportarse como la mamá, porque está convencida o porque lo ha normalizado, y cree que ese es el rol de ser mujer. Ese es el comportamiento, efectivamente. Revisaba también información del Ministerio de la UJAR, que decía que desde que comenzó la pandemia, más o menos mediados de marzo, hasta finales del mes de julio, habían atendido más de 11.000 casos de violencia, física, psicológica, sexual, y que la mayoría de denuncias que habían atendido, cerca del 50%, respondían a casos de violencia física. ¿Cuándo tengo entendido que, antes de la pandemia, la mayor cantidad de denuncias que se recibían, respondían a denuncias por violencia psicológica? ¿A qué se debe ese cambio en la tendencia o ese incremento? En realidad, la Defensoría del Pueblo ha hecho un análisis de lo que ha sido el trabajo el año pasado del Ministerio de la Mujer con este, y lo que tú dices, entre el 16 de marzo al 30 de junio, 11.000 casos representaría lo que el año pasado era un mes de trabajo, que en promedio era entre 11.000 y 12.000 casos. Esto hace ver que ha habido un incremento en el tema de la violencia, pero las mujeres no han tenido los mecanismos para poder denunciar. Y el tema de haberse denunciado más los hechos de violencia física no tiene que ver con que la violencia psicológica haya disminuido, sino por el contrario. Muchas veces, el denunciar y tener una huella física ha hecho de que las mujeres vayan y denuncian, o en el sistema que les crean que realmente hay una agresión. Pero si una mujer tomaba la decisión de denunciar un tema de violencia psicológica, por decir, por palabras que pueden ser humillantes, por el control que ejercen sobre ella, la presión sobre su aspecto psicológico-psiquiátrico, lo que han hecho es desalentar la denuncia. Y en otros casos, las propias mujeres han decidido callarse y soportar todos los insultos, todos los agravios y toda la violencia psicológica que hay. Por eso es que nosotros postulamos a que se siga viendo como una prioridad el tema de la violencia psicológica, pero también la física y psicológica, porque nadie te golpea, nadie te ataca sin decirte una palabra. Entonces, por ahí hay un tema pendiente en el ministerio de ver estas dos formas en conjunto, porque son parte de un todo. La violencia se ejerce en todas sus expresiones y cada vez van en incremento cuando las mujeres lo permiten o cuando el sistema no les da protección o justicia. De acuerdo, de acuerdo. Y teniendo en cuenta todo ese contexto, ¿se ha logrado avanzar en el hecho de dar mayor soporte a las mujeres, darles apoyo a las víctimas de violencia en esta nueva convivencia o en estos meses de estado de emergencia que todavía seguimos viviendo? Desde la Defensoría del Pueblo hemos supervisado entre mayo y junio los centros de salud mental comunitaria. Han venido dando el soporte a través de la telemedicina, consultas, pero creemos que ese servicio debe ser un servicio absolutamente prioritario para las mujeres que son víctimas de violencia y en general, porque la pandemia ha traído una afectación en la salud mental de toda la población. Esto explica que hogares donde la convivencia era pacífica en esta pandemia se han generado diferencias, se han generado acciones de violencia por la falta de manejo. Entonces, la salud mental es una prioridad. Nosotros hemos destacado mucho que a nivel comunitario se den estos centros. Obviamente no tienen todos los profesionales. Entonces, aspiramos a que eso sea posible porque si no hay un soporte para las mujeres que son víctimas, es difícil que ellas se puedan recuperar. Y también ahí se atienden los agresores. O sea, lo que hay que entender es que un hombre agresor tiene que reeducarse, tiene que renunciar a ese tipo de conductas y para eso es el sistema. No es para encarcelar a los hombres y que luego salgan y hagan exactamente lo mismo o profundicen los temas de su agresividad contra las mujeres, sino cómo construimos una sociedad igualitaria, de respeto, en que los hombres renuncien a esa forma de ejercicio violento. Y justamente parte de esa reeducación pasa por la prevención, ¿no? Reeducar, cambiar ciertos comportamientos para evitar que se desencadenen en actos de violencia psicológica, física, sexual y todo lo que ha venido describiendo. ¿Cómo priorizar esa prevención, sobre todo en el momento en el que nos encontramos? Sí, en realidad hay una prevención que es más general, primaria. Esa prevención que viene de los centros educativos, los colegios, ahora que hay la educación virtual, es una oportunidad para que se pueda dar estos mensajes y contenidos porque si el sistema no tiene una mirada de una educación igualitaria en valores, en oportunidades, en espacios para mujeres y hombres, no vamos a poder construir aquello que estamos reclamando. También desde el sistema educativo tiene que haber un trabajo muy sostenido con lo que se llama escuela de padres. Para nosotros es padres, cuidadores y todo aquel que tenga responsabilidad sobre los educandos. También es importante esta prevención secundaria de cómo vamos llegando a los hogares, cómo los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto se interesan en poder tratar a fondo estos temas y hacer reflexiones que permitan justamente llegar al fondo del asunto. Y lo otro, en tercer lugar, es la reacción del Estado a los casos que se denuncian porque estos deben tener un efecto en el caso en concreto, pero también en la sociedad. saber que esas conductas son transgresoras de la ley y que tienen que ser sancionadas y las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, los integrantes del grupo familiar tener protección. Entonces ese es un mensaje también de prevención, pero si el sistema no funciona, si en el colegio no hacemos nada, se va a acrecentar esta situación y la tolerancia a la violencia en la sociedad puede crecer. Esa es la preocupación que tenemos en la Defensoría del Público. Son distintos actores y todos tienen que avanzar hacia un mismo objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Tatiana. Estuvo con nosotros Eliana Rebollar, Adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Hemos llegado al final de este programa especial de la tercera edición de Mujeres y Cambio. Desde RPP queremos convocar a toda la sociedad a tomar conciencia sobre estos temas y a colaborar para hacer los cambios que necesitamos para vivir cada día en una sociedad mucho más igualitaria. Recuerden que creciendo en igualdad mejoramos como sociedad. Soy Tatiana Alemán y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el compromiso de la ONG Plan International y en alianza técnica con el UNFPA, Universidad del Pacífico. Ayuda en Acción, UNICEF y Practical Action. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, Sección Podcast.